Tu eres que el hermano del alma realmente da mi En todo camino mejor, nada está siempre conmigo Aunque es un hombre, aunque es alma y niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste con muerte si fueran los miembros Es tu corazón una casa de puertas a mi detrás Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles quedé en la vida Buscamos a que nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado En cada serenidad que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma, tengo la jornada Sonrisas y abrazos desesperos en cada llegada Que dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No necesito ni decir No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres un gran amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir No necesito Como necesito Ni que eres tú mi gran amigo No necesito No necesito